A 40 años de la democracia que podamos seguir teniendo un día de elecciones es un día en donde se reafirma la libertad de todos los argentinos por elegir el destino de nuestra patria. Entonces es un día de mucha responsabilidad, un día de democracia siempre es un día en donde tenemos que sentirnos convocados, todos los ciudadanos, a actuar con esperanza y con responsabilidad eligiendo lo que consideremos que es la mejor opción para nuestro país pero siempre de una manera propositiva y con esperanza. Es muy importante que no perdamos nuestra voz. Nuestra voz está representada en cada voto y por eso es que todos tenemos que participar porque cuando nuestra voz no se escucha, cuando no participamos, entonces pueden resultar electos quienes no representan a la mayoría. El quedarse por cualquier circunstancia, el abstenerse, no es una actitud positiva en una situación difícil del país. En una situación difícil del país necesitamos expresarnos, necesitamos de una manera positiva decir qué es lo que queremos. La única manera de poder superar las dificultades es participar y decir qué queremos de manera esperanzada, de manera positiva. Si queremos resultados positivos tenemos que actuar y esta es nuestra oportunidad como ciudadanos de actuar y decir presentes en un día tan importante. Es temprano para tener porcentajes de votantes, mañana ha sido una mañana fría, ha habido algunas demoras en las aperturas, por ausencia de autoridades de mesa, pero no mucho más de lo normal. Afortunadamente dentro de todo ha sido una apertura bastante en horario y previsible, así que estimo que el electorado está movilizándose ahora en este horario, temprano ha hecho frío hoy día, así que creo que al mediodía vamos a tener más una tendencia. 26.000 nuevos chicos que se incorporan y va acompañando el primer voto de mi hija, así que con mucha emoción y con mucho orgullo también de que ellas, las nuevas generaciones puedan también con libertad en su primera oportunidad de expresar su opinión puedan hacerlo. Eso nos tiene que hacer sentir orgullosos a todos los argentinos de que sigamos teniendo estos días de democracia y que nos podamos encontrar con absoluta libertad, tranquilidad y respeto para emitir nuestra opinión. Me comprenden las generales, pero claro, la verdad que los jóvenes, yo siempre digo, son idealistas, son los mismos, tienen los mismos ideales de los jóvenes de toda la vida y realmente los jóvenes necesitan sentirse parte, sentir parte de esta comunidad y sentir esperanza en el futuro. Pero el futuro no es solo de ellos, es el futuro de todos, entre todos lo construimos, entonces es muy importante que todos asumamos la responsabilidad de construir el día a día de este país para que todos se sientan con una identidad argentina orgullosa y con fe en el futuro. Gracias por ver el video.